Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, llega, el whack-ass chisme, con Gina Ulmos. ¡Ataca, Gina! Todo puede ser bonito para Karol G y Enrique, menos que le pongan una demanda por 3 millones de dólares. ¿Y eso por qué, tú? Casi nada. Ay, por plagio. Y es que cada vez la música, obviamente, se hace más difícil hacer música nueva e insólita. O sea, que nadie en el mundo haya hecho algo parecido a lo que tú estás haciendo. Este es el caso de este flautista cubano-americano que se fue a Puerto Rico, a la corte. Yo no sé por qué en Puerto Rico, pero bueno, allá fue a un tribunal federal a poner esa querella para decir que quiere 3 millones de dólares de Karol G por esta canción. A ver si la reconocen. Esta es su versión, ¿ok? Este es el flautista René Lorente. A ver si reconocen la canción. Eso es Tiesto con Karol G. Sí. Pero sí, yo reconozco a René Lorente. Es un súper reconocido flautista. René sopló primero esta melodía. Esta melodía. Y lo sopló hace rato, en 1998. Esto fue en el 98 y vamos a escuchar Don't Be Shy de Karol G. Tiesto. Karol G. Tiesto, saquen la billetera. ¡Saquen la billetera! Le deben billeta, René. No hay flauta, pero la melodía es exactamente igual. Es la melodía. Y él está... ¿Ride Extreme? I don't know. I mean... Ponga a René de nuevo. Ponga a René. No, yo no estoy discutiendo de que suene similar, pero cuántas canciones hemos visto que suenan similar y no le toca nada al original. La melodía, papi, es exactamente igual. La melodía, caray. Yo no sé. Está difícil. Si fuera por eso, Toño Rosario estuviera en quiebra ahora mismo. ¿Por qué todos suenan igual? No, porque Toño Rosario te copia cualquier cosa y le hace un merengue. No, pero una cosa es un cover y tú pagas por ese tipo. Pagas regalías. Pero si le tumbaron esta melodía exactamente de René, que él sopló en qué año? En el 98. Ajá. Él sopló en 8-track. En 8-track, literal. Miren, él está demandando por angustia mental. I don't think he's gonna get three million. Yo no veo por qué está angustiado. Humillado, por qué está humillado. Es daño de reputación y vergüenza. Yo creo que, como dice Xtreme, no le van a dar los tres millones. Mucho menos. Si esos son los puntos, porque está demandando por angustia mental, humillación, reputación y vergüenza, yo creo que ahí no tiene un caso. Ahora, si dice, la canción es mía y me la robaron la melodía, ahí, ok. Tiene derecho a hacer un billetico. Bueno, pasemos. Como dice nuestro querido Luis Fonsi, pasa la página. Vamos a hablar de Nati Natasha. Ella habló de por qué la gente será que está tan obsesionada y tantas críticas se ha levantado alrededor de su nuevo video, que es muy sensual. Muy sexual, yo diría. Ella explica de esta manera. Había pasado mucho tiempo en el cual ya la gente no me estaba viendo de esa manera o no me había visto hace mucho así. Que así fue que siempre fui. Cuando recuerdo cuando hice tonta, sin pijama, todas esas canciones, amante de una noche, criminal, todas. Siempre fui muy abierta con mi sexualidad. Siempre fui muy abierta con mi cuerpo, con mi manera de expresarme. Y la realidad es que nunca cambié. La realidad es que eso es algo que está mucho más presente. Yo tengo una teoría y es que cuando una mujer se convierte en mamá y muestras todo el embarazo y te muestras mucho más tierna y más maternal, la gente como que cambia. Hay un switch en la mente de los fanáticos, exacto, que te quiere ver de otra manera. Pero es verdad, Nati y Natasha ahí tienen un punto. Siempre he sido sensual. Lo que pasa es que ahora pues la vemos de mamá, muy tierna y adorada con su querida vida. Pasando la página, como dije hace rato. La, la, la. Pasa la página. La, la, la. Hablamos de Adamari López. Acaba de hacer uno de esos videítos que ponen tu voz de doblaje pues en Instagram. Y el, y el texto dice, deja de decirme lo que debo y no debo hacer. Yo de todos modos no hago caso. ¿A quién crees que le está diciendo esto? Déjame decirme lo que, si tengo que pasar la página o no. Los comentarios en este post todos son, toma Fonsi, toma Fonsi. Hace falta que Adamari se lance también como cantante y saque una canción también y que le responda a Fonsi. Lo único que falta en esta etapa. Hazlo por favor, ella sabe hacer de todo. A cantar, que tú cantas muy bien. Que ya me avisas rap. Así es. Y hay que la ayude, ya, sure. Síganme en mis redes, arroba Gina Ulmos. Y para más fotos y videos, enriquesantos.com. De donde salió lo que acabas de ver, hay mucho más. Suscríbete, dale like y déjame tus comentarios también. Es gratis.